Luego de que varios países realizaran restricciones de tránsito y movilidad al interior de sus fronteras, además de prohibir el ingreso a su territorio y las líneas cancelaran sus vuelos para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición un directorio de las Embajadas y Consulados de México en el exterior para que los mexicanos que se encuentren fuera del país y quieran regresar puedan hacerlo. Para mayor información, usted puede visitar la página www.go.mx-protecciónconsular, en donde encontrará el directorio de las Embajadas y Consulados. Ahí está en pantalla. También la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a partir de esta semana, como medida de prevención por el COVID-19, solo se atenderá a los solicitantes con cita programada para limitar la cantidad de personas que ingresen al inmueble. Asimismo, invitó a la gente a posponer sus citas para la emisión de pasaporte y evitar viajar al extranjero, a menos que se trate de algo impostergable o una emergencia. Sobre el caso de los mexicanos que se encuentran varados en Perú, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que las empresas Aéreo México e Interjet apoyarán en el traslado a al menos 400 mexicanos que se quedaron en el Perú por el cierre de sus fronteras. Los vuelos están programados para el día de hoy y el jueves y los requisitos es que los pasajeros cuenten con un boleto a cualquier parte de México, tener pasaporte vigente y confirmarlo vía Internet. ¡Gracias! ¡Gracias!